Vamos ¡Qué famoso gato! ¡Ama la lasaña! Uy, iguales, iguales Garfield No, pero para mí es iguales ¿Cómo? Iguales, la dos iguales ¿Petición? ¿Petición, por favor? ¿Qué? ¿Le vamos a dar un punto así nomás? ¿Pero qué? ¿El producto está diciendo? Ah Iguales Por favor Por favor El productor ejecutivo, o sea, Matías Brivio Vamos A ver ¿Listo? ¿Qué red social Creó Mark Zuckerberg? Tocó antes Listo, torta para Rosario ¡Sí! Tres, dos, dos Uno, torta Yo no digo yo, lo dice producción, ojo Bueno Pelotero a la bola ¿Qué haces? Ah, pues todos, todos Esa, ya está Ahí está Ahora No, no, esa también es dos No te pases La están sirviendo pues Producción, chicos La que tiene Rosángela Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tres, dos, uno ¡Torta! Bueno Dijimos que no valía Torta para Michelle Dijimos que no valía Torta para Michelle Dijimos que no valía tirar Ok A ver Me dice producción Que solamente le vamos a quitar el punto A todos les pasa A ti también te ha pasado Así que tranquila Bueno Bueno, vamos a decir Que le vamos a quitar el punto Entonces, nada más ¿Yo qué hice? No, porque dijimos Que no valía tirar la torta Michelle Dijimos que no valía ¿En qué momento me han dicho eso? Si todo el mundo A Michelle Para que se despache Oye, escúchame, Mati Ya te he dicho claramente Tú a mí no me diriges No Yo estoy diciendo que sí Yo no te he escuchado decir que sí ¿Qué quieres que le diga? Ya, cometí un error Ya está Pero cuando es error de nosotros Pero yo, no Yo estoy admitiendo que es un error No tapo el error Como lo haces tú Pero yo no te he escuchado Pero no te he escuchado Es muy diferente ¿En qué momento le has dicho? Bueno, mi productor ya me escuchó Bueno Matías, pero yo no entiendo Por qué te sulfuras Relájate Yo no escuché No sabía Le tiré la torta Pero ahora entiendo De que no se vale Y ok Pero por qué quiere que me grite ¿Qué cosa quiere? Es solamente el punto No te van a tirar torta Solamente el punto no va a valer Es el punto Listo Patricio y Mario Ay, ay Y encima la entusian Rafael Cardoso Acercándome una toalla Ay, qué va pasando hoy día Un caballero Vamos La pregunta es No sé caballerito Soy caballerito Está listo, pero caballerito Vamos ¿De qué país es? Zlatan Ibramovic No, terminé No, terminé No, terminé Ahora, ¿qué van a decir? Escúchame Si lo hizo Es doble torta La lanza Iribar Está pidiendo imágenes Si es que sí Doble Ya, vamos A ver ¿Qué país es? Zlatan Ibramovic No, terminé No, terminé No, terminé Dos, dos, dos Doble torta Torta Iribarre Tres, dos, uno Tortas Ahí está Agradecemos a Cajas Fuertes Tepinza Fabricantes de Cajas Fuertes Y Fuertes Blindadas En variados modelos Y medidas Ventas y servicios A nivel nacional Consultas a ventas Arroba Tepinza.com O llaman 725 97 12 Gracias Cajas Fuertes Tepinza A ver Patricio, sí ¿Alguna cosita? Más o no Como yo de producción Quiero mi revancha Revancha, revancha Acepta producción Revancha Acepta Muy bien A ver Escuchen la pregunta Hasta el final Hasta el final Ojo Mario ¿Qué deporte Practica Tiger Woods? A ver Pato Tres, dos, uno Tiempo Golfe, golfe Sí, señor ¿Qué me dijo? ¿Qué hiciste Patricio? Fijiste vos ¿Qué, cómo? ¿Qué lo voy a escuchar? A ver Voy a respirar Ya va a respirar Respira antes de hablar Solamente quiero que comparen Cómo María Pilla dice el 3, 2, 1 Y nos da el micro a los guerreros Y cómo dice el 3, 2, 1 Y le ponen el micro Ahora van a poner en discusión Cómo le pongo el micro Si cuento rápido o no Pongan las imágenes Eso me dice Le di un montón de tiempo antes Para que vengas acá Y contestó Vox Y respondió Vox Respondió Vox ¿De qué se queja? A ver Pato 3, 2, 1 Tiempo ¡Golfe, golfe! ¡Sí, señor! ¡Pati me dijo Vox! ¿Qué dijiste? ¿Dijo Vox? Increíble Pia Qué increíble Pero no entiendo O sea, ahora se va a poner en tele El juicio lo que yo digo Y cuando Matías dice algo No se pone nada Él manda los puntos Y dice y ya está No se te puede decir nada Pia Qué increíble No, no se me puede decir Me puede decir todo Mati Pero tú pastillas todo el tiempo Pero yo digo algo Y me gritas No, lo peor de todo Es que Patricio ahora miente Y me dice Yo no dije nada Ahora me vas a decir Que no dijiste Vox Yo cuando vine acá Dije Vox, golf No seas mentiroso Tú me escuchaste Que dije Vox Obviamente yo estoy pensando ¿Cuál cuenta? ¿La primera respuesta o no? Entonces la primera respuesta Puede decir 500 No, pero dio la vuelta Perdón, dio la vuelta Para pedir a Auxilio Ayúdame Volteó a mirar ¿Qué le dice la respuesta? Dijo Vox Y conté 3, 2, 1 Como siempre cuento Punto para Mario Punto para Inibar Inibar No hay más discusión 3, 3 Ahora qué Yo ya estoy sucio No me importa ensuciarme Pero quiero que Mario Me gane bien Porque para mí Te ha ganado bien No me está ganando O sea, si quieres que me tire torta Pero dame una repetición Quiero que me gane en saco Ya, está bien, está bien Pero que te lance la torta Mañana te dejo hoy Mañana, mañana Vamos Mario, vamos 3, 2, 1 2, 1 Listo Ya Vamos con la revancha Gana de 3 a 0 3 a 0 Mario 3 a 0 Mario, gana de 3 a 0 Ya Ahora yo dije Vox, golf Ah, gracioso Qué gracioso Hemos aprendido La maña de los guerreros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, un chupetín, por favor Chupetín para Patricio, por favor Ya Vamos Increíble Ahora hay que darle chupetín Ay, yo hace el colmo ¿Qué otro nombre Tiene La Yoconda? A ver 3, 2 Monariza Giri Barre Que me gane bien Que me gane bien Ahí está pues 3 a 0 3 a 0 Vamos Mario con la torta 3 3 2 1 Torta Así dice No puede ser eso 3 a 0 No sigas pidiendo Porque va de 4 a 0 5 a 0 6 a 0 Melisa y Macarena No puede ser Melisa y Macarena Fácil o difícil Pia Fácil Fácil Puede Ya A ver Espérate Ponla bien en el medio Agárrala Ah, que está toda melosa No sé qué Ya bueno chicas Porta chicas Voy con la pregunta Es que resbala Resbala Tienen razón Ah, ok Y casi se cae también Alexis Gracias Buena entrada Alexis Buena entrada Vamos Amable Alexis Muy bien Listo La pregunta es la siguiente Baja la mano Maca ¿Qué animal es Winnie Pooh? 3, 2 Un oso ¡Sí! Macarena Ponte traviesa 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 Uy, comenzó por el pelito La parte que menos queremos ensuciarnos Melly, ¿Quieres revanchar? Sí ¡Revancha! Maca, tú puedes ganarle Vamos A ver Macarena Macarena empezó por el pelo Tremendo Que es el fuerte de Melisa Es el fuerte de Melisa Exactamente Ya, ya Es más Voy con la pregunta Fácil, fácil ¿Qué animal es Barney? Uh, a ver 3, 2 Un dinosaurio Sí, claro Esa contaba María Pia Macarena Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa 3, 2 Ponte traviesa Ponte traviesa Uy, el pelo otra vez Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte travies Traviesa 3, 2 Rafael y Fabio Rafael y Fabio 3, 2 Hay que contar hasta uno Pero ya iba a contestar, Mati Varias veces hemos hecho así 3, 2 Tienes que estar más atento Solo en Tiendas Electra Vamos a continuar Gracias Gracias Vamos con el video ¿Ah no? Uy Bueno, ya Listo Ahora sí chicos Qué bonita canción Qué bonita canción que estás escuchando de fondo Vamos Voy con la pregunta Voy con la pregunta Y dice así ¿En qué país nació Bob Marley? 3, 2, 1 Jamalca 3, 2, 1 Norta Patricio y Mario Después de la pausa No se muevan Venio con esto y mucho más aquí en Esto es Guerra El Gran Crésico Mario y Patricio se enfrenten Quiero decirles que este jueves Es la gran final de campeones en la pista Y escúchenme Se van a sorprender Viene baile acrobático Imagínense las piruetas que tienen que hacer Las cargadas Los cuatro Cada uno elige su género Pero tienen que tener acrobacias de todas maneras Así que eso Viene en esta gran final Y ustedes no se lo pueden perder Ahora sí chicos Vamos Mario Ahí voy ¿Cuál es? El antónimo de Sacó No, no, pero alguien gritó allá ¿Quién gritó? ¿Quién fue? Nuevamente, nuevamente ¿Quién gritó? Nuevamente Fue Austin Fue Austin Austin, pero si Austin es tranquilito Torta para Austin, vamos Torta para Austin Vamos 3, 2, 1 Ya Austin, recibe Recibe, ¿por qué? ¿Cómo van a tomar un tortazo Si a ella también hacen lo mismo? Ayer pasó también y no le hicieron nada No es verdad, seamos justos Vamos, vamos, para allá, para allá Listo 3, 2, 1 Torta Ya, ya, ya Ya Mario y Patricia nuevamente No se van a librar No han jugado Vamos ¿Cuál es? Terminamos de limpiar rapidito chicos Vamos ¿Cuál es? El antónimo de Salida 3, 2, 3 Sea Kiriborre Ay, me encanta Y la verdad Tiene esa torta La cara de Patricio Tiene que ponerle la de mano, bro 3, 2 Unión Torta El pato abre la boca Rafael y Fabio Rafael y Fabio Por favor A ver A ver Vamos Tu peinadito Fabio Está todo peinadito Peinadito de colegio Se va al colegio, es verdad Vamos La pregunta es la siguiente La pregunta más Pero parece un escolar Ya La pregunta es La siguiente ¿Cuál es? La capital De Italia A ver 3, 2 Roma ¡Sí! ¡Viva! Rómulo y Ritmo Ahí está 3, 2, 1 No, ya, ya Hugo e Ignacio Ignacio, por favor Lo voy a amenazar ya Estás bajo observación Te digo eso Y te toca la campana ¡Vamos! 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 Me tienen que decir En qué deporte Destacó Michael Jordan ¡Vamos a pedir repetición Y se productor Pero doble torta Espera, 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 espera Repetición pero doble torta Vamos a ver A ver ¿Qué deporte ¿Qué deporte Destacó Michael Jordan? ¿Qué deporte destacó? Sí, ya, normal Asúmanlo No reaccionen mal Hugo está suspendido Del programa Bueno Vamos 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 Siguiente duple Por favor Paloma y Karen Paloma y Karen ¿Cómo se llama La esposa Del futbolista Gerard Piqué Es fácil ¡Es Shakira! ¡Sí! 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 Tres, dos, dos, uno ¡Norda! ¡Vamos! Crec y Facundo Crec y Facundo Paco, Paco Tenemos una distancia buena Hay que mantenerla Vamos A ver Vamos Vamos ¿De qué país Es el futbolista Mohamed Salah Tres, dos ¡Egipto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! A ver ¿Están reclamando lo que cuanta? ¿Vamos a empezar la repetición? Si no es doble No, fue ahí mismo Un ratito Es el futbolista Mohamed Salah Está ahí Está perfecto ¡Es correcto! Tres, dos, uno ¡Toma! Te falta una Te falta una Son dos ¡Nibéralo! ¡Nibéralo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Ya! Ahora Luis Alonso y Austin ¡Vamos, guacho! ¡Uy! Luis Alonso y Austin Vamos, vamos, vamos Vamos, Austin Por favor A ver ¿En qué continente queda Cuba? Cuba A ver Tres, dos, uno ¡América! ¡Sí! ¡Brillante! ¡Oti! Tres, dos, uno ¡Torta! Bien, chicos Rafael y Fabio Rafael y Fabio Por favor, posiciones Brasil Rafael dice que está limpio Bueno, Rafa Vamos Vamos ¿En qué país nació? ¿En qué país nació Pablo Escobar? Tres, dos, uno ¡Colombia! ¡Sí! ¡Sí! Pablo Emilio Escobar Gabin ¿Quién repetición? ¿Qué dice producción? ¿Quién repetición? ¿Repetición? Mira, si no sacó antes Torta Dublina No, ya no, ya no No, no, no Cómete esta torta nomás Tres, dos, uno ¡Vamos Fabio! El juego Terminamos a parar esta matanza La vamos a parar 16 a 8 Ganamos los retadores Alanzalo Marito Marito un 20 No nos vendría nada mal ¡Ajá, 10! Así es, pues, así es Vamos a dar la puntaja Oye, estamos a 20 puntos Nada más de los guerreros ¿Ha falta nada? No, mañana Quédense con De Vuelta al Barrio ¡Chau, chau!